Patenco, expertos en prevención. Minasel Plus, control avanzado de micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios que producen los mos, cuyo estrés se ha visto incrementado por factores ambientales y de producción, como por ejemplo las temperaturas extremas, las inundaciones, sequías y las malas técnicas en la cosecha. Hasta la fecha se han descubierto más de 400 diferentes toxinas. Entre las más importantes se encuentran las aplatoxinas, producidas por los aspergilus, las ocratoxinas, producidas por los penicillium y los aspergilus, y la fumonisina, la zaheralenona y el deoxinivalenol, producidas por especies de fusario. Las micotoxinas producen una amplia gama de efectos nocivos y tóxicos en los animales, característica que afecta tanto a su salud como a su productividad en general. Esto a su vez tiene una importante repercusión en la economía global de la granja. Patenco se enorgullece de sus 25 años de experiencia en la prevención y control de las micotoxinas en la alimentación animal. Nuestro reconocido producto, Minasel Plus, utiliza una tecnología patentada que es única en todo el mundo. Minasel Plus proporciona una rápida absorción, también eficiente y estable, para un amplio espectro de micotoxinas. ¿Cómo lo hacemos? Minasel Plus es el resultado de la modificación orgánica de la superficie de la quinoptilolita, conocida principalmente por su factor de absorción de las micotoxinas polares. Al unir firmemente los cationes orgánicos de cadena larga en la superficie del mineral, se aumenta la disponibilidad de nuevos centros activos para la nueva absorción de micotoxinas de menor polaridad. Una vez Minasel Plus absorbido las micotoxinas, se eliminan a través del tracto intestinal. La absorción de algunas micotoxinas se produce rápidamente después de la ingesta oral. Tras 30 minutos se pueden encontrar en el flujo sanguíneo y en menos de 60 minutos se alojan en el hígado. Minasel Plus es altamente efectivo para rangos de pH con amplio espectro, es capaz de absorber un mayor porcentaje de micotoxinas en los jugos gástricos de pH bajo y facilita la no desorción de micotoxinas en presencia de jugos intestinales donde el pH es prácticamente neutro. Minasel Plus puede absorber más del 78% de aflatoxina B1, fumonisina B1, cearalenona y o queratoxina en un intervalo menor a los 5 minutos tras el contacto con las micotoxinas. Minasel Plus absorbe únicamente micotoxinas, dejando los aminoácidos y vitaminas intactos para los animales. En este dibujo se muestran resultados donde los espectros de fenilananina en electrolito y en presencia de Minasel Plus son similares, por lo que se demuestra que no hay absorción de aminoácidos. Los resultados analíticos en Minasel Plus y con Minasel Plus son similares para las vitaminas, por lo que se demuestra que las vitaminas A, D3 y E tampoco son absorbidas en el proceso. El análisis realizado en nuestro laboratorio, utilizando la cromatografía de líquidos con espectrómetro de masa en tándem, ha demostrado que el 100% de la flatoxina B1, el 88% de la cearalenona, el 91% de la ocratoxina A y el 98,7% de la fumonisina B1 pueden absorberse durante las pruebas realizadas in vitro. Patenco ha estado ofreciendo productos pioneros y apoyo especializado a la industria global de alimentación animal en los 5 continentes. Nuestro producto Minasel Plus hace que los alimentos humanos sean más seguros al prevenir y controlar las micotoxinas en la alimentación animal. Animales sanos. Gente sana. Planeta saludable.